¡Hola, hola, hola! Ya comienza, ya está sonando este tema de los violadores que dicen nada ni nadie, nos puede doblegar y es hora de decirte que ha comenzado una vez más esto que hemos dado en llamar GANJI 2022, donde la única verdad es la realidad. Soy Walter GANJI y te doy la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Como lo hacemos semana a semana, ya estamos aquí con toda la actualidad. Los invitados y la mejor música del rock nacional, nos podés escuchar por Radio Rotonda FM 90.9, para acá, para el barrio, San Martín, 3 de Febrero, Urlingam, San Isidro y parte de la capital. Y si no, nos podés escuchar para todo el país a través del Provincial Radio Online. Nuestras vías de comunicación, por si se te ocurre decirnos algo, ya nos podés mandar mensajes, nos podés escribir, llamar, lo que vos quieras. WhatsApp al 11-6-4-1-9-2-1, 2-2-5-3, ya me trabé, de vuelta. WhatsApp al 11-6-4-1-9-2-2-5-3, si no, nos podés enviar un mail a ganji2022radio.com o a las redes sociales de un servidor, como te digo siempre, Walter GANJI en Facebook, arroba GANJI Walter en Instagram y arroba WGANJI en Twitter. Los temas que tenemos para el día de hoy, atención, que sigue la novela de la corte, sigue la novela de la corte que iniciamos por allá, por el año 18-19, con GANJI en sus correspondientes años, ¿no? 2018-2019, 2020-2021-2022, sigue la novela de la corte, este famoso golpe institucional del que hablábamos la semana pasada, hoy vamos a continuar con este tema y cómo sigue el Consejo de la Magistratura después de la decisión de Rosati de desembarcar en ese organismo. Hay un tema muy importante que fue el famoso tractorazo, que vas a ver que no fue tan importante como los medios hegemónicos nos quisieron mostrar, fue una movida realmente no demasiado importante. Van en declive, muchachos, han tenido movidas interesantes. Sí ha habido movidas que uno puede decir, che, cuánta gente, pero la verdad que esta vez me sorprendió porque, qué sé yo, había media plaza, un cuarto de plaza, no era una movida como la que quisieron mostrar los medios hegemónicos. Y además con mucha agresión, mucha agresividad hacia precisamente la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tema que vamos a hablar en algún momento. Internacionales, Macron ganó en Francia otra vez, hasta 2027, Macron en Francia, la ultraderecha no pudo ganar. Una polémica acá cerquita en Morón, con un festival y una campaña de prevención contra las drogas que despertó, a ver, como siempre, despertó a la oposición, algunos personajes, los dinosaurios de la oposición, Waldo Wolf, López Murphy, despertaron contra una campaña que realmente impulsada desde la intendencia de Morón por el intendente para prevenir el uso de las drogas. Una campaña moderna, diría yo, que bueno, como siempre, todos aquellos personajes de la oposición que tratan de hacernos creer que hay una interpretación oculta, una teoría conspirativa, detrás de todo eso, pero bueno, creo que está bien hacer una campaña de concientización, ¿no? Más que de persecución, como les gusta a ellos. Bueno, a los invitados del día de hoy vamos a ver si en un ratito ya nos podemos comunicar con el diputado Rodolfo Taylade y luego también con Luis López Locurto de la Cámara Nacional de Casación. Bueno, ponéle onda, ponéle onda, despertate, despertate. Estamos todavía, estamos ahí, es la mañana, es la tarde, es la media tarde, escuchame, el tema es el siguiente, me había adelantado el otro día, tanto entusiasmo tenía con el Quilmes Rock que lo anuncié para el fin de semana pasado, no, es este que viene, es este fin de semana que viene, igual dije bien la fecha, pero yo tenía como una ansiedad y pensé que el Quilmes Rock iba a ser el fin de semana pasado, porque yo pensé que el fin de semana pasado ya era fin de mes, no, es ahora, va a ser el día 30 de abril y como dijimos, el primero de mayo, con algunos grupos te lo anuncio nuevamente, en el primer día, el 30, van a estar divididos los auténticos decadentes, Celeste Carvallo, Richard Coleman, entre otros, tantas bandas que va a haber, muchísimas bandas, después si puedo te menciono algunas más, y el día, eso es el día primero, quiero decir, el día 20, el día 30 va a estar este virus, Fito, Los Pericos, Las Pelotas, también, entre otras bandas que después mencionaremos. Ahora, nos vamos a ir con la primera cuota de rock nacional que tenemos, que tenemos, ¿qué te parece virus, eh? ¿Qué te parece virus? Es un clásico de virus, eh, un clásico de virus que se llama Lula de Miel. Lula de Miel. Lula de Miel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos escuchás bien? Medio entrecortado. Bueno, vamos a tratar de modificar un poquito esto desde la operación. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por estar en nuestro programa del día de hoy. Bueno, la idea es hablar un poquito con vos de esto que sucedió, que dio mucho que hablar en los últimos días. En primer lugar, desde aquella autodesignación que se hizo Rosati, terminó pidiéndole al Congreso que sancionara en cuatro meses una nueva ley, bajo percibimiento de derogar la que estaba vigente. Mirá lo que digo, derogar. ¿Puede la Corte Suprema de Justicia meterse en el plano legislativo? ¿Puede la Corte Suprema de Justicia? Y ha hecho varias declaraciones y bueno, hoy queríamos ampliar. No sé si Rodolfo está en línea. ¿Diputado? Sí. Sí, bueno, estábamos hablando entonces del tema, cómo lo veníamos tratando en el programa, sobre esta cuestión del famoso golpe institucional que ocurrió hace muy pocos días. Y te hablaba de derogar porque los medios ponen esa palabra y nosotros sabemos que eso es una... solamente puede el Congreso sancionar y derogar leyes. ¿Por qué Rosati, en esa resolución firmada por él y obviamente avalada por la pequeña corte que ha quedado, dejaron sin efecto la ley que estaba vigente y pusieron en vigencia una ley que el Congreso había derogado allá por el 2008? Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque pueden. Porque pueden, porque se sienten absolutamente impunes, se sienten poderosos, acompañados de los poderes económicos concentrados en nuestro país y de una mayoría, o mejor dicho, de un número de legisladores, senadores y diputados que claramente están alineados con la corte y buscan acompañar a la corte en estos ataques destituyentes. Con lo cual yo diría, ¿por qué no lo van a hacer si lo pueden hacer tranquilamente sin prácticamente resistencia? ¿Estamos bajo un gobierno de los jueces en este momento, digamos? Porque los hechos que han ocurrido a partir de la corte, como decís vos, que son destituyentes, nos dejan en ese plano. Y yo siempre cito a Vidar Campos, ¿no?, en esto de cuidado con el gobierno de los jueces. No, 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 no veo que esto vaya a cambiar. Me parece que estamos en una situación, efectivamente podemos caracterizar la etapa como prácticamente el gobierno de los jueces, lo que en su momento se calificó como una critarquía. Bueno, estamos cerca de una critarquía en nuestro país, fundamentalmente por el poder desmedido de los tribunales, pero en particular de la corte y de los sectores más poderosos del Poder Judicial, Cámara de Casación Penal o Federal, Cámara Federal de Comodoro Pi, y esos son los lugares desde donde se desplegó la persecución, en el lawfare, el armado de causas, y eso está intacto, no lo pudimos, yo diría que no lo pudimos afectar prácticamente nada. El concurso para desplazar a dos camaristas truchos, Brugli y Bertuzzi, está frenado por el macrismo, no hay mayorías para avanzar, con lo cual las cosas están, te diría, prácticamente igual que en diciembre de 2019 cuando asumió el gobierno el Frente de Todos. No hemos podido avanzar en nada. Decime, ¿cómo va a continuar esto del Consejo de la Magistratura? Digamos, entonces, bueno, nos tuvimos que resignar a que estamos con la ley, tiene una vigencia, una ley que ya no existía. La que tenía 20 miembros, digamos, ¿no es cierto? Sí, ya está vigente este despropósito que puso en marcha el fallo delictivo de la Corte del 16 de diciembre del año pasado. Lo definió muy bien Lorenzetti, persona con la cual te diría que no tengo prácticamente absolutamente nada en común y de hecho lo responsabilizo por ser uno de los responsables de los personajes centrales del law firm. Yo estaba en el Consejo de la Magistratura cuando Lorenzetti secuestró a Mario Pais, que era el consejero del Senado elegido para reemplazar a Ruperto Godoy, que lo habían justamente sacado del Consejo con una maniobra judicial, porque no era abogado, y bueno, y Lorenzetti fue partícipe de esa maniobra que básicamente fue ejecutada para destituir a Eduardo Freyler. Pero más allá de eso, Lorenzetti pone, me parece que de manera correcta, el foco en la barbaridad que está haciendo, que hizo el resto de la Corte, que es poner en vigencia una ley que el Congreso había derogado. Y acá me parece que hay que hacer inocencia con la gente, hay que ir por el lado del absurdo. Lo que hizo la Corte es como si nosotros, desde la Cámara de Diputados, le pusiéramos a la Corte 120 días para que procese a Carlos Blackier, por ejemplo. Le damos 120 días para que lo metas en cara a Carlos Pedro Blackier, ya que estamos hablando de... De plazos, claro, correcto. Sí, sí, te entiendo. Pero digamos, meterte con una cuestión absolutamente propia del Congreso es justamente una característica de los golpes institucionales, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si nosotros sacábamos una resolución o una ley diciéndole a la Corte que tiene 100 días para, no sé, tal cosa en un expediente? Bueno, exactamente eso es lo que ha pasado con el fallo de la Corte, con el agravante de que la Corte es parte de todo este proceso. Es decir, si uno me dice la Corte falló y falló equivocadamente, pero no tenía que ver, digamos, no era parte del problema, bueno, uno puede cuestionar el fallo desde el punto de vista jurídico, pero acá la Corte era el par del problema, falló en un expediente en donde tenía intereses, bueno, a tal punto que su propio fallo lo coloca en la presidencia... O sea, aparece lisa y llanamente, como dijimos, mal dicho, ¿no? Pero bueno, derogando una ley, tomando una atribución que no le corresponde. Ahora, digo, en el año 94, la reforma, ¿no introdujo al Consejo de la Magistratura algo así como un órgano extrapoder? O sea, que no debería estar vinculado ni a la Corte, o sea, ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo, digamos, de forma directa, ¿no? No por su composición. Pero la Corte... O sea, se le quiso sacar una potestad a la Corte y la Corte se agarró la presidencia. Claro, exacto. La ley, mejor dicho, la Constitución no dice que la Corte tiene que ser parte del Consejo sí o sí, mucho menos que sea presidente. Cosa que me parece bastante desatinado, ¿no? Más allá de la realidad, del deplorable papel que cumple hoy la Corte Suprema de Argentina. Entonces, la Constitución... Y están tratando de hacerle decir a la Constitución cosas que no dice, como por ejemplo, que cuando dice que tiene que estar representada en el Consejo de la Magistratura todas las instancias, se ha... menciona a la Corte como una instancia más. Cuando creo que hay mucho consenso en considerar que la Corte no es una instancia más, digamos. Entonces, no hay razones jurídicas constitucionales para decir que sí o sí la Corte, por diseño constitucional, la Corte integra el Consejo de la Magistratura. Esa es una gran mentira que se ha ocupado, entre otras cosas, de hacerla valer el propio Poder Judicial, que es el principal interesado en que la gente no entra al Consejo de la Magistratura, en que la ciudadanía no controle el Consejo de la Magistratura, porque lo que les conviene es seguir estando, digamos, manejando una cuestión muy erudita como es el derecho, el poder judicial, en manos de unos pocos, digamos, ¿no? Los jueces dicen, nosotros somos los que tenemos la capacidad, la sabiduría para manejar estas cuestiones porque nos dedicamos a esto. Gran mentira, gran mentira. Primero que son unos grandes incapaces, muy ineptos para manejar, administrar la cosa pública, los jueces. Y lo único que son especialistas a los jueces es chuparle la cangra al Estado para que la política, la sucia política, junte 150.000 millones de pesos para que estos señores tengan los mejores salarios, los privilegios más inadmisibles que puede tener alguien en la sociedad argentina. Y mientras tanto nos siguen pasando a la política por arriba. Es verdad. Lo que más me preocupa es cómo los medios hegemónicos desinforman al ciudadano de a pie. No le informan, lo desinforman. Y hay una gran confusión, porque vos hablás en la calle y la gente está muy confundida o repite otras cosas que aparecen en esos medios. Por eso desde acá, de los medios más chiquitos, de los medios que le ponemos el pecho a la democracia, tratamos de llevarles todos los días un poco de la verdad de la milanesa, como decimos siempre. Decime, ¿qué te pareció dos cosas? Por un lado la estrategia en el Senado, que lo dejó afuera, que todavía está pataleando, Luis Juez, un personaje nefasto de la política también. Y la inclusión de esta diputada radical desde la Cámara de Diputados, donde vos precisamente sos parte. Bueno, en el Senado a mí me parece que la política se impuso sobre la corporación o los intereses corporativos, en este caso de los jueces y de la derecha argentina. Claramente la jugada de Cristina... Impecable. ...hacer prevalecer la política sobre las demás cuestiones que estaban dando vueltas sobre estos temas. Entonces, el hecho que el bloque oficialista se haya dividido para tener los representantes que les corresponden, no me parece para nada, al contrario, me parece absolutamente legítimo. No, lo quería escuchar de vos, a mí me pareció brillante, me pareció... Sí, pero vos sabés que lo que más... También tenemos que celebrar que no se haya inaugurado el estamento de los payasos en el Consejo de la Agricultura. Porque venimos, estamos los políticos, están los abogados, están los jueces, están los representantes de la academia, pero los payasos y los bufones no estaban representados, no había un estamento. Y resulta que se iba a inaugurar con este cachivache, ¿no? El cordobés innombrable. Sí. Que no para de sangrar por la herida y de mostrar su odio, su veneno contra la jugada de Cristina. Sí, sí, no. Celebro eso. En cambio, en diputado, yo acompaño la posición de Germán Martín, el presidente de nuestro bloque, que cuestionó la decisión de Sergio Massa de designar a Fernanda Reyes como la representante que faltaba de la Cámara de Diputados. Y básicamente acá hay una explicación. ¿Cómo puede ser que nosotros somos el bloque mayoritario al que le corresponden dos diputados, dos consejeros, y tenemos solo uno? Y el bloque, digamos, de la minoría, de la primera minoría, tiene dos representantes, junto con Reyes. Por eso, lo que había que hacer en diputados es lo que propuso Germán Martínez. Sentarse en una mesa, los presidentes de bloques, el presidente de la Cámara, y discutir cuál era el criterio con el cual se tenía que elegir el cuarto consejero, que no era el que se... ¿Pero por qué pensás que Massa tomó esta decisión? Mirá, la verdad que Massa tiene una responsabilidad un poco más grande que la nuestra, es decir, la de nuestro bloque. Nosotros podemos tener una posición muy clara, por supuesto siempre, digamos, mirando nuestros intereses, nuestro nivel de representatividad. Pero Sergio tiene, de alguna manera, una obligación de conducir a todos los de la Cámara, no solamente a nuestro bloque. Habrá considerado que, desde el punto de vista jurídico, era lo que correspondía. Yo tengo todos los argumentos para decir que no corresponde, pero, bueno, también, digamos que Sergio tiene los propios, y además hay una cosa muy cierta, digamos, la ley, la letra de esta ley y prucha que puso en vigencia la Corte, es bastante clara con respecto al cuarto consejero. El problema no es la decisión que tomó Massa ahora respecto de Reyes. El problema fue cuando se decidieron los primeros tres consejeros en 2018 y no se eligieron por el tamaño de los bloques en función de esta alteración dolosa, alteración vergonzosa que hizo el macrismo en 2015. ¿Vos estás hablando de Tonelli, de cuando lo metieron a Tonelli? A Tonelli, claro. Ahí asume Tonelli en virtud de que juntaron firmas y se consideraron la primera minoría, no porque era el bloque más grande, de hecho, en ese momento, además de que al reemplazo del consejero que terminaba le correspondía el suplente del Frente para la Editoria, pero aún así, en ese momento, ganando Macri la presidencia y todo, el bloque más grande de la Cámara de Diputados era el bloque nuestro. Entonces, esta truchada se remonta a 2015, por eso no podía terminar como, de otra manera, que como terminó con la Corte haciendo un enchastre y con estos chupamedios de la Corte del macrismo intentando dar vuelta a algo que debería ser absolutamente inevitable que es que se designe a un diputado de nuestro bloque para conformar el consejo. Bien, esto resume lo que dijiste en algún momento de la charla, que es dejar el poder en manos de unos pocos, que es algo que ha venido pasando históricamente en la Argentina a través de diversas estrategias, pero bueno, hoy estamos en manos de otra de ellas. Pero, sí, Maquiavelo decía y esto después lo toma Montesquieu, que también era juez, digamos, hay que acordarse de eso. Montesquieu era juez y vendió el cargo y se fue de viaje. Exacto, pero Montesquieu revisando la obra de Maquiavelo encuentra algunas cosas interesantes como por ejemplo que Maquiavelo decía a lo que hay que tenerle miedo el gobernante que asume y tiene que tenerle miedo a dos cosas, al ejército y a la justicia, con lo cual lo que estaba planteando es hay que hacerse cargo de esas dimensiones del gobierno. Es cierto. No te pasa por arriba. Es cierto. Es lo que nos pasó a nosotros, nosotros hicimos o tuvimos una estrategia equivocada desde diciembre del 2019 en adelante y por eso hoy la corte hace lo que hace, por eso no pudimos tocar Brugli y Bertuzzi siguen ahí, Hornos y Borinchi siguen ahí, la corte sigue teniendo cuatro miembros, digamos, no hemos podido modificar nada de eso. Mirá, lo peor de todo es que no tienen un poco de dignidad ni se ponen colorados como dicen los chicos, ¿no? Por estar ahí atornillados en sus asientos. No les importa absolutamente nada más que estar ahí a pesar de cualquier cosa. Yo, para terminar, te quería preguntar, vos estás a favor de, obviamente, de una reforma judicial. Estamos muy lejos de eso, por un lado, y por otro, aumentar el número de jueces de la corte, digamos, de magistrados de la corte. Eso me parece algo que podría hacerse con una decisión política. ¿Vos qué opinás? Sí, yo creo que la ampliación del número de miembros de la corte, no solo que es indispensable, sino que no veo demasiadas alternativas para salir de esta encerrona. Aprovechando que se trata de una ley que requiere mayoría simple, yo creo que me parece que hay posibilidades, o por lo menos hay más posibilidades que las que tuvimos con la reforma judicial o la ley orgánica del Ministerio Público que nunca pudimos ponerlo en tratamiento. Acá, el hecho de que se trata de un proyecto que no viene del kirchnerismo, sino de Alberto Beretinec, digamos, un exgobernador de un partido provincial, y que además, es decir, no viene de Cristina, no viene de Parrilli, no viene de Anabel Fernández Agassi, que son los bucos que muestran el gozo. Y por otro lado, la bandera del federalismo que implica este proyecto que, digamos, que enarbó la red del kirchner, yo creo que puede traer en la Cámara de Diputados algunos votos que siempre han sido refractarios a las cuestiones judiciales y nunca nos han acompañado. Así que por ahí, eso puede andar. Después, completar el máximo tribunal con los candidatos que cada fuerza política proponga, con los dos tercios en el Senado, va a ser otra cosa. Pero hay que dar la discusión y hay que avanzar con la ley. Los dos tercios son muy complicados. Yo creo que con los dos tercios y la incorporación del tercer senador en el 94 nos emboscaron. O sea, porque tenés que ganar todas las provincias para tener los dos tercios. O tener una importante negociación en la Cámara. Y en aquel momento el turco con tal de... De la reelección cualquier cosa. La reelección entregó un montón de cosas. Entonces, sí, la verdad que hay un diseño que hoy se revela como deficiente, un diseño institucional que me parece que en algún momento habrá que cambiar. Habrá que cambiar alguna vez la Constitución. Bueno, hay tantos temas que tengo para hablar con vos pero no te quiero sacar tiempo. Tenemos que hablar en algún momento de la fuga de capitales y a ver quién paga eso y también del espionaje macrista. Pero lo dejo para la próxima. Quiero sacarte más tiempo, te quiero agradecer muchísimo tu presencia, tus palabras que engalanan nuestro GANJ 2022. Muchas gracias por el llamado y a disposición. Estoy de acuerdo en que estos medios son los que... en donde hay que replicar estas cosas porque no hay intermediarios digamos entre la sociedad y tampoco hay intereses viste, oscuros como todos los grandes medios. Así que a disposición siempre y te mando un abrazo. Te agradezco tus palabras. Te mando un gran abrazo y muchas gracias. Pasó por GANJ 2022 el diputado de la Nación Rodolfo Taylade. Como siempre tan claro en sus exposiciones. Lo vamos a volver a convocar porque me quedó, no le quiero sacar mucho tiempo, está muy ocupado con todo este tema que estamos hablando y me quedó pendiente como dije recién, quiero hablar de la fuga de capitales. Estamos de acuerdo con el FMI y como dijimos lo vamos a seguir muy de cerca. ¿Quién paga esto, señores? Esperemos que como siempre digo no vuelva a parar sobre las espaldas de los trabajadores y paguen realmente quienes se la llevaron. Traigan un poquito para pagar lo que corresponde, señores. Y por otro lado también él está en la bicameral que está con el tema del espionaje macrista. Bueno, tenemos otros temas en el día de hoy. que es un tema muy importante pero vamos a aprovechar para ir a una segunda cuota de rock nacional. No te pierdas el Quilmes Rock este fin de semana acá en Tecnópolis, acá cerquita, Tecnópolis, el sábado 30 y el domingo 1 de mayo día del trabajador con muchas bandas y ahora la gente se está volviendo cada día más loca como Celeste Carvallo. Vamos, dale. Celeste y la generación que también va a estar en el Quilmes. No me aguanto a las personas que me apuran para caminar si la calle está a la costa y para todos no hay lugar que me aturban como si la fecha tanto duro para llegar Es un círculo vicioso porque nadie sabe dónde va Nadie sabe dónde va Y en el medio de este lío gozando boca a boca y mi alarma me tampoco porque soy parte de esta historia ya no me aguanto amigo mío y me vuelvo cada día más loca me voy volviendo cada día más loca y me vuelvo cada día cada día más loca a veces logro que traerme con la música y la soledad como llaves en la puerta hay un canal a la violencia para estar en paz pero pienso que son tanto los que sale en la lucha que ya no entiendo porque diablos tanta sangre se pierde en el mar tanta sangre se pierde en el mar no me abren no me miren nos acerquen donde se fue Dios se pierde en el mar se pierde en el mar no me abren me partieron los dos y mi sorpreña tan aguda no la cura ni el doctor ni el amor voy a ver si se me pasa el dolor cantando guarda cabrón voy a ver si se me pasa el dolor cantando fuerza la vida y mi vida ya no encuentro algún remedio esta es la suerte que me toca en este mundo quien comprenderá que es tan ridícula esta historia ya no me aguanto amigo mío y me vuelvo cada día más loca me vuelvo el viento cada día más loca me vuelvo cada día cada día más loca y me vuelvo cada día más loca me vuelvo el viento cada día más loca me vuelvo cada día cada día más loca y así pasó Celeste Carvallo esta era Celeste de la generación por GANJI 20-22 donde la única verdad es la realidad y seguimos con nuestro programa del día de hoy quiero contarte que te voy a dar una noticia sobre la ciudad y es que la justicia suspendió definitivamente la privatización de la de Costa Salguero la privatización de Costa Salguero donde tendría que hacerse un este un parque digamos como querían los vecinos bueno una buena a favor de los vecinos es una resolución definitiva ahora siguiendo con la reta quería contarte que en una nota que salió hace muy poco porque recuerdan que hace unos días este un un hombre agredió a una policía que le pegó la cabeza con un fierro quedó internada le robó la arma reglamentaria bueno apareció la reta diciendo dos temas que ellos ponen enseguida de manifiesto la represión obviamente por un lado porque no los dejan utilizar las pistolas Taser o Taser como ustedes quieran llamarle porque ellos están convencidos de Patricia Burrich la reta y toda la runfla que es la la gran solución digamos para la la policía de la ciudad y por otro lado también está enojado por obviamente lo que veníamos diciendo en los programas anteriores la resolución del juez Gallardo a quien la reta después recusó y que mandó una batería de medidas sobre el espionaje realizado en la ciudad con los datos biométricos ¿se acuerdan ustedes? que en la entrada de la ciudad yo había recomendado cuando llegamos a General Paz que sacaran ese cartel que decía la ciudad de todos los argentinos pusieran una gran foto de la reta donde dice sonríe la reta te ama y ahí están todas las cámaras una vez que uno ingresa a la ciudad y estamos permanentemente vigilados bueno para la reta después de esta agresión que sufrió esta policía que se llama Victoria Ponce en el barrio de Palermo cuando fue atacada por un hombre que le pegó con un fierro en la cabeza y le robó el arma reglamentaria la persona quedó detenida se queja la reta de que este hombre era un indigente lo cual poco importa si era o no indigente y un paciente psiquiátrico de 22 años y mencionó el tema de las puertas giratorias nosotros sabemos cómo es el tratamiento de si el tipo era un paciente psiquiátrico seguramente no tiene que estar en la cárcel pero bueno para hablar del tema ya estoy con un especialista que es un querido amigo de la casa que es Luis López Locurto que es abogado profesor de la facultad de Derecho también secretario delegado de ejecución penal de la Cámara Nacional de Ejecución Penal o sea secretario de ejecución hola Luis como estás gracias por estar en GANJI 2022 donde la única verdad es la realidad bienvenido ¿qué tal Walter? muchas gracias por la invitación bueno contame porque siempre que sale un tema de estos aparecemos con el fantasma de la puerta giratoria cuando hablo de la puerta giratoria es aquello de que los presos entran por una puerta y salen por la otra cae desierto en esto y cómo está hablando del tema algo que vos manejás muy bien la situación de las cárceles en Argentina pero digamos acá cercano a nuestra ciudad bueno la verdad que el tema de la puerta giratoria es un tema bastante complejo porque tenemos que tener presente que es un discurso una herramienta discursiva que carece de elementos espíricos y que solo sirve para respaldar un reproche mediático que solo pretende más cárcel y digamos que de alguna manera justifica una mano dura un populismo punitivo como se conoce criminológicamente básicamente a un apoyo indiscriminado de la prisión preventiva es claro que esta idea de que las personas recuperan la libertad después de haber sido detenidas o procesadas y evaden el castigo penal no es un discurso que está sustentado en elementos empíricos digo cualquiera que conoce el estado de las cárceles sabe que esto no es así las personas hola se me fue un poquito la libertad constantemente las personas perdón ¿se escuchaba? si te fuiste un poquito de vuelta estabas hablando de las cárceles que decía que las cárceles en general aumentan su población es mentira esto de que hay una puerta giratoria que les permite entrar y salir por la misma puerta o que hay una puerta para entrar y otra para salir al lado lo cierto es que la prisión preventiva suele creer que no hay justicia si la persona no está presa inmediatamente y esto de algún modo digo pega en el poder judicial o en las decisiones jurisdiccionales en la medida que los datos reflejan que el 56% de las personas que están privadas de la libertad en Argentina no tuvieron todavía juicio es decir son personas que están esperando juicio que no tienen una condena firme ahora vamos a ver un tema que seguramente coincidimos y es el mensaje que envían los medios el ciudadano común piensa que la persona que es sospechada de un delito o al menos ha cometido un delito tiene que ir inmediatamente presa y ya está cumpliendo una condena punitiva eso piensa el común de la sociedad y no sabe porque no le informan que de lo que se trata es de implementar una prisión preventiva por las dudas va a meterlo en cana por las dudas hasta que llegue el juicio y así puede estar varios años digamos ¿es así Luis? Sí por supuesto claro es una retórica que resulta victoriosa porque no ofrece ningún tipo de evidencia porque no se sustentan datos y porque básicamente está apoyada en una carga emotiva lo que tiene que ver con el enojo y la indignación social sobre la inseguridad lo cierto es que el poder judicial no controla la cantidad de causas que ingresan al sistema judicial no gestiona no gestiona su presupuesto no legisla sobre códigos y leyes penales digo el poder judicial interviene una vez que el hecho sucedió la cantidad de inseguridad no puede ser medida por la cantidad de condenas en todo caso se le puede reprochar al poder judicial si tiene o no más condenas si hay tantas personas en prisión preventiva ¿por qué hay? bueno hay algunos proyectos dando vueltas el nuevo código procesal penal de la nación que solo funciona en el norte del país en la provincia de Jujuy el código federal que llamamos digamos el actual el actual está en funcionamiento solo en parte del país tiene otro funcionamiento y está mostrando muy buenos números las personas en general no están más de 20 días un mes un mes y medio como máximo esperando un juicio no es lo que sucede ¿es posible esto? ¿es posible materialmente de realizar un juicio en tan poco tiempo? sí es posible es posible lo que pasa es que en realidad hay una nueva gestión de lo que es la prisión preventiva y los fiscales tienen que pedir la prisión preventiva con un tiempo determinado y justificarla ¿para qué? en cambio acá se justifica digo acá en el grueso de los casos que sigue funcionando el código viejo la situación funciona al revés el fiscal dice bueno hay elementos para suponer que esa persona va a evadir la justicia o que va a perjudicar la investigación pide la prisión preventiva y se revisa a los 2 o 3 años y así el caso de 4 o 5 años de personas que esperan juicio todavía bien digamos ¿y qué hay de eso de los 2 años del tratado de San José de Costa Rica? la convención americana de derechos humanos no establece un un periodo específico de de prisión preventiva si tenemos dos leyes que son la 24 390 que fue reformada por la 25 430 que hablan de dos años extensible por un año con una nueva excepción por apelación de seis meses más pero lo cierto es que la jurisprudencia ha distorsionado la normativa y hay muchos casos que se extendieron y por lo que la Argentina resultó penalmente responsable internacionalmente ¿no? si aparece esto digamos como que hay gente entonces en las cárceles que está cumpliendo un adelanto de condena como decimos siempre los defensores ¿es así? claro sí el 50% como te decía el 50% de las personas que están en la cárcel no tienen no tienen condena te digo que para ofrecer algunos números ¿no? porque digo si vamos a decir que es un mito esto de la puerta giratoria de la única forma que tenemos de derribar el mito son con los datos y los datos son públicos está en el sistema nacional de estadísticas de cárceles la SINEP y Argentina tiene una alta tasa de prisionización está del ranking internacional que se evalúa en esas estadísticas Argentina está número 13 claro Estados Unidos está a la cabeza con 600 más de 600 personas cada 100.000 habitantes condenados presas después tenemos Cuba en la región está Uruguay y Brasil que están alrededor de 370 personas Rusia Perú Paraguay Israel Ecuador Chile y después viene Argentina pero Argentina tiene 209 personas cada 100.000 habitantes presos por debajo tenemos Colombia Polonia República Checa México Australia Venezuela y los países del llamado primer mundo pero tiene una alta tasa de prisionización Argentina es mentira esto de que las personas entran y salen de la cárcel además la composición de las personas que están de esa población es un tema para destacar también porque el 96% de las personas que están presas son hombres y tienen entre 21 y 44 años es decir la edad productiva si se quiere más importante de las personas es el rango etario que caracteriza la población el 10% de esa población tiene secundario completo solo el 18% de todos esos presos que hoy actualmente son más de 100.000 presos y que en 1996 eran 25.000 presos es decir tenemos 4 veces más en 25 años de presos de presos correcto decime una cosa ahora digamos lo que dijiste hace un rato y bueno sentimos así los que estamos en el tema que la prisión preventiva parece haberse convertido en la regla y la libertad en la excepción cosa que debería ser distinta ahora digo yo el nuevo código vuelve las cosas a su lugar digamos le da ese carácter excepcional a la prisión preventiva por lo que estabas mencionando antes si el nuevo código por lo menos otra vez sobre la experiencia digo sobre los datos que tenemos si las prisiones preventivas suelen ser muy cortas y tienen una lógica distinta el fiscal no dice que hay solo elementos para que haya una prisión preventiva y después vemos sino que el fiscal tiene que justificar por cuánto tiempo quiere a esa persona preventivamente encarcelada para llevarla a juicio bien si había visto eso en otros códigos latinoamericanos ahora te pregunto ese digamos en el rango actual digamos donde hay tanta gente con prisión preventiva y como dijiste antes por mucho tiempo ¿no condiciona esa situación al tribunal a la hora de juzgar? o sea ¿no se vuelve más difícil decir absuelto que darle una condena de determinados años? ¿hay un condicionamiento o me equivoco? ¿o estoy siendo muy drástico con la justicia? bueno lo que pasa es que eso requiere de mi opinión más que de datos claro sí, sí pido tu opinión sí, sí yo coincido completamente con vos digo cualquier persona pensemos cualquier ciudadano o invitemos a cualquier persona que esté escuchando que no se dedique al mundo jurídico a pensar ¿qué haría con una persona que la tuvo presa cuatro años preventivamente si después de esos cuatro años la tiene que juzgar si la tiene que juzgar ¿qué tiene que decir? bueno si tuvo elementos para tenerla cuatro años presa después es muy difícil decir que corresponde a una absolución y que recupere su libertad claro entiendo sí, sí pero eso siempre lo veo como un condicionamiento y es bueno esto de la libertad durante el proceso y se ha abusado mucho y en los últimos años bueno se mezcla el tema de la política de la persecución el laufer y todo eso pero también hay como cierto abuso digamos de la prisión cautelar como la llamamos ¿no? sí, claro lo que pasa es que esto esto que decís de que interviene la política es real ¿no? hay que poner las cosas digamos sobre sobre el tablero y pensar para qué existe el poder judicial como servicio público hay ciertas expectativas sociales que están desajustadas respecto del poder judicial que no sucede con otros servicios públicos por ejemplo con el sistema educativo con el sistema de salud ¿no? el sistema de salud sabemos que es ineficiente que la cantidad de médicos no alcanza para atender la cantidad de médicos del sistema de salud público ¿no? así como los insumos no son suficientes para atender el sistema de salud y sin embargo la gente se siente orgullosa por el sistema de salud que tenemos pese a que la mayoría tenemos obras sociales o pagamos prepagas por otro lado con el sistema educativo pasa lo mismo la gente paga escuelas privadas con el poder judicial no podemos hacer lo mismo porque es un servicio público que solo lo puede dar el Estado y los ciudadanos delegamos a ciertas personas de la sociedad el poder jurisdiccional esto es decir cuál es la consecuencia que debe tener un hecho de la característica que sea y específicamente para el tema que nos convoca del tema penal entonces las expectativas sociales sobre los jueces están desajustadas nadie se pone contento porque existen jueces que resuelven los conflictos sociales y eso es una tarea que debe trabajar el propio poder judicial con estrategias de comunicación efectiva hay algunos ejemplos destacables la justicia de ejecución penal en particular suele ser el estamento dentro del poder judicial más golpeado si se quiere observar los medios de comunicación desde esta perspectiva puede verse que los jueces que otorgan libertades libertades condicionales asistidas en fin que dan algún tipo de mal llamado beneficio a las personas privadas de la libertad suelen ser los que más sujetos están en reproche mediático y los que más débiles suelen ser ante las acusaciones de Jury porque naturalmente son los que mediáticamente se encuentran más expuestos hay experiencias nacionales que digamos de jueces que muestran mucha responsabilidad y sensibilidad social para revertir esta situación de hecho hace relativamente poco creo que estamos hablando de cuatro años se formó la asociación argentina de justicia de ejecución penal que nuclea a todos los funcionarios y a todos los jueces que trabajan en la ejecución penal para trabajar conjuntamente este tipo de problemas de cómo revertir el mito de que la cárcel tiene una puerta giratoria o cómo revertir el tratamiento que se le da a las personas en las cárceles siempre teniendo presente que esta composición de la población carcelaria se caracteriza por estar conformada por personas que no tuvieron contención familiar o acompañamiento familiar o estatal que normalmente son personas que pueden tener problemas de consumo problemático de drogas y que crecieron o se criaron en circunstancias adversas a ver no hay presos empresarios o en el grueso de los casos los presos son siempre los vulnerables digamos los que llamamos los vulnerables la cárcel como te decía apunta hoy la masa de gente que puebla las cárceles son hombres entre 21 y 44 años que no tienen educación formal que carecian de 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 un trabajo registrado y además que tienen penas en general cortas lo que hace más difícil la cuestión ¿por qué? porque un robo menor puede tener una pena de meses entonces eso hace que los medios hablen de una persona que salió a los cuatro meses y volvió a robar y bueno el robo tiene una pena que capaz para ese caso no merecía más reproche que cuatro meses correcto bien eso siempre llega distorsionado al ciudadano de a pie como digo bueno nos estamos quedando ya casi sin tiempo quiero agradecerte tu presencia pero aparte comprometerte a que vuelvas porque me quedaron muchas preguntas para hacerte entre ellas como empezamos con el tema de la reta ¿cómo es el funcionamiento de esta justicia tan especial tan elitista que se ha implantado en la ciudad de Buenos Aires? pero te la voy a dejar picando para otro programa ahora bueno espero que te hayas sentido cómodo te agradezco que hayas pasado por acá por Ganji 2022 te mando gracias gracias Walter la seguimos en el próximo programa te mando un abrazo grande bueno hasta la próxima muchas gracias pasó por Ganji 2022 Luis López lo curto se nos hacía se nos termina ya el programa pero es muy interesante el tema es muy interesante el tema que yo creo que lo tenemos que seguir hablando espero que Luis nos permita en otra oportunidad darnos un poquito más de tiempo para continuar hablando de este tema es un mito un mito de la derecha podemos decir un mito de la reta de Macri de Pato Burris y toda esa rufla que bueno encuentra en la prisión una forma de sacar del medio a ciertos ciudadanos fíjate que la nota que estábamos hablando también hablaba claramente de una persona con problemas psiquiátricos no estábamos hablando de cualquier ciudadano que tiene un tratamiento especial y que no se lo pregunté a Luis pero espero que en la próxima oportunidad lo podamos lo podamos volver a hablar bueno ya estamos llegando casi al final 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 de nuestro programa del día de hoy recordamos que bueno acá ya me ya me perdí pero bueno te quería contar que en el famoso tractorazo hubo muchas agresiones a la vicepresidenta de la nación y a varios funcionarios fue muy agresivo el tema y obviamente no faltaron todos estos personajes de la de la derecha en ese en ese llamado tractorazo como te dije al principio del programa realmente sorprendió por lo que decían los medios aún este el propio el propio Clarín que creo que tiene un dron para este tipo de y sin embargo siempre desinformando desinformando sobre esta sobre esta situación bueno me voy despidiendo hasta la semana que viene vuelvo a contarte que hoy tuvimos un programa bárbaro porque lo tuvimos al diputado Rodolfo Taylade y después lo tuvimos al doctor Luis López Locurto hablándonos del problema de las cárceles en la Argentina que tiene mucho que ver con cuestiones sobre la libertad de la persona que ha cometido un delito lo que marca la constitución nadie puede ser llevado a prisión hasta que no sea condenado y con sentencia firme la prisión preventiva bueno es una forma de hacerle pagar al tipo una condena por anticipado y las consecuencias que mencionamos recién bueno nos vamos a ir hasta la semana que viene adelantándote nuevamente no dejes de ir a Tecnópolis el fin de semana a divertirte viendo el Quilmes Rock ¿cuántos tenemos? ¿cuántos tenemos? ¿cuántos estamos? ¿cuántos estamos? ¿sale? ¿ya estamos? ¿ya estamos llegando al final? estamos terminando el programa del día de hoy ¿cómo habla este pibe? ¿cómo habla este pibe? y te cuento que Pepín Rodríguez y Ivón todavía sigue pero fue allá en Uruguay y ya llegó a lo pasó los 500 días de detención y un tema que voy a dejar picando para la semana que viene una nueva causa le anoticiaron le notificaron de una nueva causa a Milagro Sala allá en Jujuy una causa ya prácticamente a mi modo de entender prescripta donde un tal Pilo que era integrante de la Tupac Amaru después se fue se formó su propia agrupación y aparece como testigo de lo que fue esta causa que era que se habían supuestamente robado un expediente lo acusan a quien fuera abogado de Milagro que es Alberto Bellido y yo lo voy a invitar para la semana próxima a que nos cuente cómo está la situación de Milagro y aparte qué pasa con esa causa y qué está pasando en Jujuy ahora nos vamos como siempre con este tema que nos identifica y nos volvemos a encontrar en nuestra próxima misión espero que lo hayas disfrutado este programa tanto como lo disfrutí yo lo hayas disfrutado tanto como yo te mando un abrazo a la distancia y nos volvemos a encontrar en un nuevo Ganji 2022 donde la única verdad es la realidad que nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.